Buenas, te doy la bienvenida al café. ¿Uno para llevar? Hace algunos años que soy fan de Bob's Burgers, o hamburguesas Bob en español. Es una comedia animada para adultos cuyo humor se basa básicamente en el cringe. Y la serie se trata de las desventuras de una familia que lleva un restaurante de hamburguesas y sus complicaciones del día a día. Me emocioné bastante cuando me enteré que iban a sacar una película, pero la misma es una de esas que se van atrasando varios años y la gente no sabe nada al respecto hasta que al final terminó saliendo. Y yo pensé que no la iban a pasar en los cines de mi localidad, pero por suerte me equivoqué, así que pude ir a verla. El cine estaba muy vacío, pero la película por suerte me gustó. No voy a recomendársela a nadie que no sea fan de la serie previamente. No porque tenga algo malo, sino porque hay cosas para las cuales obviamente les va a faltar contexto. Lo que sí podría recomendar es la serie, pero hoy no vamos a hablar de eso. La película trata, como no, de más complicaciones para la familia Belcher. Esta vez Bob le debe una deuda al banco, la cual obviamente no puede pagar. Todo empeora cuando un agujero gigante se abre en la calle justo enfrente de la entrada del restaurante, y se pone incluso peor cuando Luis descubre por error un cadáver enterrado al fondo del pozo. Entonces la película se podría decir que, aparte de ser obviamente una comedia, es también un thriller policial. Sin embargo, resolver el misterio es bastante fácil, y por suerte la película no se centra en eso por mucho tiempo, sino que pasan directamente a los problemas que hay que resolver por haber metido las narices en dicho misterio. No es nada del otro mundo, y en todo caso diría que la película me recuerda mucho a un par de capítulos de la serie, porque, bueno, hay un par de capítulos bastante similares. Capítulos en los que las vidas de los personajes corren el mismo peligro que en esta película. Y eso está bien, realmente creo que esto es lo mejor que podrían haber hecho con una película para esta serie. No es que sea perfecta, por supuesto no rompe el status quo de los personajes en lo más mínimo, algunos de ellos tienen algo de desarrollo, pero probablemente no sea muy notable en capítulos futuros. Creo que eso es lo que más me decepcionó. Por ejemplo, spoiler, habían dado a entender que la película iba a tener algo que ver con el gorro de Luis. Y eso es cierto, en parte, y la película te hace creer que además la vas a ver sin el gorro por primera vez, pero eso realmente no ocurre. Además de que la explicación que dan para la existencia del gorro es un poquito conflictiva con hechos establecidos previamente en la serie, pero hey, tampoco es que acá la continuidad sea lo más importante. Además, al clímax de la película siento que le faltó un poco de emoción, como que todo se estaba construyendo para terminar en algo más grande que, al final, no ocurre. Pero eso puede haber sido enteramente una interpretación mía. Visualmente se ve mucho mejor que la serie, pero mantiene el estilo, y por lo que vi en los créditos la película fue animada en Tom Boom Harmony. También mezclan CGI que está bastante bien aplicado, y en algunas ocasiones no estoy seguro si utilizaron rotoscopía o simplemente coreografiaron muy bien los movimientos, pero se notan las ganas que había de hacer que estos personajes se muevan, fuera de las escenas normales en las que suelen hablar en una posición casi estática como en la serie. Como dije al principio, si no sos fan de la serie probablemente no te interese, pero fuera de las dos tonterías que me parecieron mejorables, la película me gustó mucho y la recomiendo. No esperaba un producto perfecto, obviamente, pero superó bastante mis expectativas. Ah, y hay una pequeña escena post-créditos, por cierto. Es una boludez, pero está bueno saberlo de antemano. Que lo disfrutes.